Buenos días, buenos días mi gente hermosa y preciosa. Quería proponerte estos productos para ti, para el cuidado de la piel, para el maquillaje, para el rostro, para tu piel, para los brazos, para todo tipo de problema de piel que tenga o de cosas físicas que tú quieras arreglar. Crédulo, Michelle, existe, no es un video de Photoshop. Ahí está un brazo no tratado y el brazo tratado. Se mantiene, ¿eh? Increíble, atrás. Brazo tratado, no tratado. Ahí como pudieron ver, dejamos un ejemplo de un brazo tratado y otro no. Así que estos productos son en grado de tonificar tu cuerpo, quitar la celulitis, mancha, acné y muchísimas cosas más. Entre ellas, las estrías, después de un pérdida de peso o de un embarazo. Así que te dejaré un link como miembro, que o sea, será un link VIP para que tenga un precio más reducido por ser tu primera vez. Además de eso, si quieres trabajar con nosotros, es todo gratis. No tienes que invertir nada. Te dejaré también un link por si acaso te interesa trabajar con nosotros. Es todo muy fácil. Además de eso, si no entiendes algo y quieres ser parte de esto o comprar o trabajar, entonces te dejaré mi Instagram para que ahí me contactes. Así que, y te explicaremos todo. Somos un gran equipo de chicas y mujeres súper poderosas que te van a ayudar en todo lo que necesites y en todo el material que puedan darte y tenerte a disposición para ti. Así que te esperamos. En la cajita de información te darán todos esos links. Así que, espero por ti. Vamos, que tú puedes. Desde la comodidad de tu casa. No hay excusa. Es todo gratis. Ok. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó esto, dale like. Y si conoces los productos, también más. Y comparte. También suscríbete. Oigan, chicas. Si necesitan saber más información de este producto, sígame en Instagram.